Ese motecito, ese motecito, ese motecito, ese motecito, ese motecito es para pasar la vida Móebreos, 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 móebreos Móebreos, 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 móebreos Móebreos, 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 móebreos Un loot Un lobo Y un lobo ¡Oh, bien! ¡Sentid eso! ¡Sentid eso! Corte inolterio. Es para que nos juntemos a las manos. Muévenlo, muévenlo. Muévenlo, muévenlo. Muévenlo, muévenlo. Muévenlo, muévenlo. Corte en sí. Corte en sí. Corte en sí. Eche botelcito más. Rico, frecuentadito. Y ese cotecita más. Ringo, frecuentadito. Y ese cotecita más. Mi rico, frecuentadito. Eche botelcito más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver con el vino! ¡Vamos a ver con el vino! ¡Hit! ¡Hit! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Police! ¡Vamos allá! ¡Revenidora! ¡Vamos! 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 Y el rey de todo está bien Báile, baile, 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 báile ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta es la copia repetida! Que se rega todo bien y no deja de bailar Lo diga лишь allá en la que al amor De su herida ajá de vos, de mi her御ita a bailar Si mi mocha, ha, así de co gerçek Todos los chiles, todos los filles Si mi mocha, ha, así de co gerçek Todos los chiles, todos los cielos Este es el canto, es el bestidón que se va tirando su hipoteca Pone que el escuchar delante no voy a hacer su ritmo y alegría Pero hay jugos de voz Y digo la A A A Digo E E E Solo te sirven dan así Digo A A A Digo E E E No te olvides, no te olvides Vamos a bailar, este tema se llama como bailan los frijoles esta noche Y esto suena y dice Y esto suena y dice Y esto suena y dice Y esto suena y dice